Radio Buñol, servicios informativos, política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas, toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente hoy lunes 19 de abril. Comenzamos con la lectura de titulares. Buenos días, arrancamos. Bienvenidos. Chimo Puig anuncia la puesta en funcionamiento de los cuatro grandes centros de vacunación masiva desde hoy lunes. La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática se reúne con el alcalde de Chiva esta mañana. Este jueves se inaugura el ecoparque de Buñol. En cultura, charlas, talleres creativos, títeres y un concierto centran la atención en la segunda semana de actos por el Día del Libro en Buñol. El Ayuntamiento de Turis traslada los festejos de la Corte de Honor y Reina de las Fiestas para 2022. Por último en deportes, el Club Gimnasia Rítmica Buñol Turis, Bail del Salcalans, arranca la competición. Les ampliamos ahora nuestra información. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha anunciado que hoy lunes 19 de abril comienza una nueva etapa en la vacunación con la puesta en funcionamiento de cuatro grandes centros de vacunación en la Comunitat Valenciana, situados en la Ciutat de les Arts y les Ciencias de València, el Palacio de Congresos de Castelló de la Plana, la Ciutat de la Llum en Alicante y la Institución Ferial Alicantina en el Che. Así lo manifestó el presidente durante su visita al punto de vacunación masiva de Valencia, situado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la que ha estado acompañado por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló. Chimo Puig señalaba que junto a estos espacios se vacunarán otros 18 puntos también habilitados específicamente para ello, a los que se añaden 48 puntos adicionales de proximidad a lo largo de todo el territorio para acercar los lugares de inmunización a toda la población. Estos puntos corresponden a 48 zonas básicas de salud con sus correspondientes centros de salud y a los que se suman los consultorios auxiliares dependientes, lo que permite evitar desplazamientos. Asimismo destacó que solo los 22 puntos específicos que contarán con más de 1.000 profesionales pueden administrar más de 4.000 dosis cada hora. Esta estructura permite inocular medio millón de dosis a la semana. El presidente destacaba que los 70 puntos de vacunación más los consultorios auxiliares dependientes de las 48 zonas básicas de salud que se han dispuesto son más que suficientes para administrar las vacunas que están llegando. No obstante, aseguraba que podrían incrementarse hasta los 161 espacios en el caso del que fuese necesario si finalmente hubiera un aumento de la distribución de vacunas por parte de las farmacéuticas. La Consejería de Sanidad destacaba la importancia de respetar el horario para evitar aglomeraciones, por lo que solicitaba la colaboración de las personas citadas para que acudan a la hora asignada sin adelantarse y así agilizar el proceso. Durante su intervención, el presidente también indicaba que desde el lunes se comenzará a entregar un tríptico que incluye un carnet de vacunación con datos sobre el tipo de inmunización recibida, la fecha o el número de dosis. El documento además sirve como justificante de desplazamiento a la vacunación e incorpora recomendaciones como mantener las medidas de precaución frente a la COVID-19 tras la vacunación. Señalan que el carnet tiene un valor informativo, por lo que no se debe confundir con el pasaporte de vacunación que quiere desarrollar la Unión Europea. El presidente de la Generalitat destacaba que en las últimas tres semanas se han duplicado el número de vacunas administradas al pasar de 640.000 dosis a 1,2 millones. Además, Chimo Puig adelantaba que la próxima semana está previsto administrar más de 185.000 dosis, de las cuales la gran mayoría son primeras dosis para personas de 70 a 79 años, un segmento de edad que también recibirá 55.000 segundas dosis. Por último, señalaba que 16.000 vacunas se destinarán a segundas dosis de mayores de 80 años y grandes dependientes y 40.000 al grupo de entre 60 y 65 años. Y continuamos estos servicios informativos de hoy lunes en 10.000. El 19 de abril con una gran entrevista que tenemos preparada. La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática está reunida con la alcalde de Chiva esta mañana en estos momentos. Vamos a intentar ponernos en contacto con ella, tanto con ella como con el alcalde de Chiva, Emilio Morales. Y es que esta consellera, Rosa Pérez Garijo, se está reuniendo ahora con el primer edil de Chiva, Emilio Morales, en el Ayuntamiento. Sobre las 10 y media ha comenzado la reunión. Van a atendernos unos instantes para contarnos, hacernos un balance de cómo está yendo esta reunión, cuál ha sido el motivo de esta visita. Porque, lógicamente, van a hablar de participación, transparencia y calidad democrática del municipio. Así que, sin más, nos hablan estos dos protagonistas. En primer lugar, vamos a dar paso a la consellera, Rosa Pérez Garijo, que la tenemos preparada ya al otro lado del teléfono. Hola, buenos días. Bienvenida, Rosa. Buenos días. Bueno, pues bienvenida a nuestros servicios informativos. Bueno, cuéntanos a toda la audiencia, ¿cuál ha sido el motivo de esta visita con el alcalde de Chiva? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros en estos momentos estamos visitando muchos ayuntamientos de todo nuestro territorio, porque intentamos sumar a todo el mundo al gran reto que tenemos, que son los presupuestos participativos para el 2022. Es un reto muy importante. Somos la primera comunidad autónoma de todo el Estado español en un proyecto como el que estamos lanzando. Y, bueno, yo siempre he incido mucho que si tenemos las herramientas y lo ponemos todo para que la gente participe, pero no conseguimos la participación, pues no conseguiremos los objetivos que queremos. Y, por lo tanto, en esa línea estamos, intentando que todos los ayuntamientos, las entidades, también el Consejo de la Chiquentura de la Comunidad Valenciana, que queremos firmar un convenio, pues dinamicen y nos apoyen en este reto tan importante, como he dicho, que son los primeros presupuestos de la Generalitat Valenciana, presupuestos participativos. Sí, ¿cuáles han sido las pretensiones o las impresiones que has obtenido por parte del alcalde de Chiva? ¿Va a poner también en marcha algún tipo de presupuesto participativo en la localidad? Bueno, yo creo que el alcalde ha incidido mucho en que estamos marcando un camino y que, evidentemente, en ese camino se van a sumar todos los ayuntamientos. Y, por lo tanto, muy positiva su reacción en cuanto a apoyar y involucrar a la ciudadanía en lo que son los primeros presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana y, evidentemente, paralelamente también influir en unos presupuestos participativos y en una participación ciudadana en su propio municipio. Claro. Resúmenos así a grandes rasgos que cómo puede participar la gente en estos presupuestos tan nuestros, tan de la Generalitat Valenciana, que nos incumben a nuestra autonomía. ¿De qué manera pueden participar? Bueno, nosotros pusimos en marcha, hará poco más de un mes, el nuevo portal de participación de la Generalitat Valenciana, a la que invito a sumarse a todos y a todas los que nos están escuchando. El portal es yuvaparticipa. Solamente hay que registrarse, dar el DNI y la dirección, y ya puedes participar. Por una parte, está toda la información que damos de asociaciones y diversa participación que hay en nuestro territorio, para que cada uno conozca qué asociaciones hay en su municipio, ya que se dedican a las asociaciones de su municipio, así como a poder hacer alegaciones a cualquiera de las normativas que se están aprobando desde el Gobierno de la Generalitat, también a abrir líneas de debate y también a presentar propuestas de cualquier tipo. Esto ya es una actividad que se puede llevar adelante en este portal. Pero, además, ahora, desde este portal también, a partir del 11 de mayo, el día que pondremos en marcha los presupuestos participativos y que también haremos su presentación, cualquier persona o cualquier asociación podrá rellenar un formulario donde ponga la propuesta que considere para aprobarse en los presupuestos participativos. Habrá primero como dos rondas, la gente pondrá sus propuestas y primero habrá como una validación. Después pasarán lo que es un filtro técnico, que no es ni más ni menos que ver la viabilidad, es decir, que es competencia autonómica, también la cuantificación, porque una persona cuando presenta una propuesta no tiene por qué saber qué cuesta llevar adelante la propuesta, por lo tanto eso lo hará el equipo técnico. Y después, ya en septiembre, vendrá la fase de votación, donde la ciudadanía podrá votar esos proyectos. Habrá una parte que podrá votar todos y todas los que estén inscritos, que será una parte de proyectos que tienen que ver a nivel de comunidad valenciana, y después habrán determinados proyectos que tienen que ver con las áreas comarcales que están divididos en siete y que evidentemente ahí son proyectos que tienen que ver con tu territorio más directo, con lo que es tu comarqueta y tu ambidad de actuación, para de esta manera que hubiera un equilibrio entre las propuestas y que estuvieran distribuidas a lo largo de toda la comunidad valenciana. ¿Cuánto dinero se va a destinar para ello? 125 millones. Del presupuesto de 2022, ¿verdad? Del 2022, claro. Esto se trata, lo estamos trabajando ahora, lo tendremos finalizado hasta mitad de octubre, y de esta manera ya cuando se presenten los presupuestos del año de la Valenciana, el 30 de octubre, ya estarán incorporadas las propuestas en cada consejería. Ajá. Muy bien, estupendo. Muy bonita la iniciativa y esperemos que tanto la gente como a nivel individual, como a nivel asociativo, pues se meta en este portal y, bueno, pues empiece a participar. Muchísimas gracias por habernos atendido, Rosa, y ahora vamos a dar paso a Emilio Morales. No sé si me la puedes pasar tú. Muchas gracias. Espera un momento que lo tengo aquí. Estupendo, estupendo. Gracias. Hola, Emilio. Hola. Hola, Emilio. Buenos días. Otra vez hablando contigo. Bueno, cuéntanos un poquito, un resumen, de cómo ha ido esta visita por parte de la consellera Rosa Pérez Garijo. Pues, bueno, ha sido un placer tenerla aquí, volver a verla, porque hacía dos años que nos fuimos en el cementerio de Paterna, con el tema de la memoria histórica. Y la verdad es que, bueno, un placer tenerla aquí. Ha estado explicando los presupuestos, la línea de trabajo, en cuanto a presupuestos participativos de la consellería, y que es algo importantísimo y que tenemos que poner en marcha a nivel local, lógicamente, para acercar la política a la población. Claro. Creo que es totalmente la línea, compartimos totalmente esa línea de trabajo. Y, bueno, pues entre todos intentaremos poner en valor a que la población se sienta parte del funcionamiento democrático de este país y de esta comunidad autónoma, desde luego. Eso es. Pues, aparte de eso, también, como ayuntamiento, ¿tenéis pensado llevar a cabo algún tipo de presupuesto participativo para el año que viene o al siguiente? Pues, sí, es algo que una asignatura pendiente, no pudimos hacerlo en el pasado, estábamos hablando de la problemática, de la problemática que imaginaros que si la propia consellería este es el primer año que lo va a poner en marcha como prueba piloto, digamos, ¿no? Pero van a ser reales, porque van a plasmar en ese presupuesto final, que se aprobará en octubre, esperemos. Pues, bueno, las administraciones locales siempre es un poquito más complicado, ¿no?, llegar a todo ese volumen de trabajo. Pero, vamos, en la línea. O sea, que el rumbo está marcado y creo que es totalmente necesario, vamos. Estupendo. Muy bien, Emilio. Pues, un placer, como siempre, charlar contigo. Ya sabes que para cualquier cosita o novedad, aquí estamos para seguir informando. Muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Y continuamos estos servicios informativos ahora hablando del ecoparque de Buñol, una de las instalaciones más demandadas y necesarias para la localidad y para sus vecinos, como es el ecoparque. De ello nos va a hablar Rafa Pérez, concejal de Servicios Municipales del consistorio buñolense. Nos va a comentar que este jueves está prevista su inauguración. Así que, sin más, dentro de unos instantes estamos intentando ponernos en contacto con él y charlamos sobre este asunto. Continúen con nosotros. Y ya lo tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Pérez, concejal de Servicios Municipales. Hola, buenos días, Rafa. Hola, muy buenos días. Ya estaba unos días sin charlar contigo. A ver, cuéntanos un poquito. Tenemos una gran noticia, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que era una noticia que llevábamos mucho tiempo esperando y que, bueno, después de muchas gestiones, de mucho trabajo, de muchos problemas solventados, pues bueno, ya este próximo jueves pues va a comenzar, ¿no?, el servicio del ecoparque municipal que la verdad que como todos pues llevamos así un trabajo de más de cuatro años, que es lo que nos ha costado, pero bueno, ya... Ya es una realidad. Ya es una realidad, exactamente. Cuéntanos exactamente de qué manera y horarios se puede la gente ir a llevar allí a sus enseres, ¿no? Sí, bueno, pues a partir del jueves se va a hacer una... se va a hacer publicidad, se va a comentar a todo el mundo, bueno, pues que... lo que se puede y lo que no se puede tirar, en fin, está todo muy explicado. Al final, los horarios es un turno partido por la mañana y por la tarde, desde el mes al sábado, pasado por la mañana, en este caso, y bueno, como digo, se puede llevar prácticamente todo tipo de materiales allí, ¿no? Además, queremos hacer, conjuntamente con el consorcio, una campaña también donde, bueno, pues tengan una... en este caso una tarjeta, como venía funcionando con el ecoparque móvil, pero en este caso, bueno, pues sin límite de... bueno, siguen habiendo límites, pero bueno, límites muy elevados de peso, etcétera, etcétera, y que, por supuesto, pues todos estos recursos que se envíen, toda esta basura que se envía al ecoparque, también va a producir una unificación dentro de lo que es el recibo anual. En nuestra tarjeta, aparecerá reflejado en nuestra tarjeta y así seguirá reduciendo, ¿no?, el recibo. Exactamente, exactamente. Es decir, lo que queremos también es pues animar, ¿no?, animar a todas las personas a que lo utilicen, porque no sirve de nada poner un servicio si después no se utiliza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser importante porque además también queremos abrir, y en esto estamos todavía estudiando la situación junto con el consorcio y con la empresa, para que también, digamos, los profesionales, estamos hablando de también pues las pequeñas, las medianas y pequeñas empresas, también puedan, ¿no?, utilizarlo como si fuera un vecino más y también que repercuta en este caso en las bonificaciones, ¿no?, tanto a la empresa como, bueno, pues en este caso a todo lo que conlleve las obras y las viviendas, ¿no? Quiero decir que es un tema bastante complicado, pero que, bueno, que estamos trabajándolo y hemos visto muy buena voluntad por parte del consorcio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esperemos que en el menor tiempo posible podamos ir dando una solución, ¿no?, al tema. Muy bien, estupendo, Rafa. Aprovechando que te tengo, ¿hay alguna otra novedad en cuanto a alguna de las obras en estos momentos? Sí, bueno, tenemos muchas, tenemos muchas novedades. Rapidito, venga, y así abrimos boca. Bueno, pues sobre todo sabéis que estamos ya con la piscina muy avanzada, la piscina municipal está ya muy avanzada, ahora mismo parece aquello, bueno, una zona de guerra. Sí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está está yendo a buena velocidad, estamos contentos con el trabajo. Por otro lado, la sala de estudios está ya lo que es la obra terminada, estamos instalando todo el sistema informático para que el acceso, como sabéis, va a ser de acceso a través de nuestra aplicación móvil de puño de presencia, va a estar absolutamente pues puesta con videocámaras, etcétera, todos los lugares para, bueno, evitar, ¿no?, en este caso que se haga un mal uso de las instalaciones, con lo cual, pues, tenemos ya claro que a principios del mes de mayo vamos a poder estar ya en marzo también con esta sala de estudio que viene un poco a solventar los problemas que veníamos teniendo en la biblioteca municipal, con el problema de, bueno, problemas históricos, tanto de horarios como de espacio, como también de ruidos, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que ahí vamos a poder dar un espaldarazo muy grande para que los, no solo los jóvenes, pero que todo el mundo que desee estudiar y que pueda, y que quiera, digamos, estar formando, que esté formándose, pueda tener las mejores instalaciones, además, en una zona, yo creo que muy céntrica y que todo el mundo puede perfectamente pues utilizarlas, ¿no? Después estamos ya ultimando que creemos que a finales de esta semana, a principios de la que viene, vamos a iniciar ya la obra de la escuela de Estela Tres Años, una nueva aula que vamos a tener en la escuela de Estela Tres Años junto al Facundo Tomás, junto al Vivo, para que la gente lo entienda, vamos a tener una aula más para dos, tres años, que sería un poco la edad, ¿no?, que tiene más demanda, con lo cual también estamos, desde ese punto de vista, también vamos a estar en marcha prácticamente ya, por otro lado, esta semana nos vamos a reunir también con, bueno, en este caso con diputación, para ver cómo está la situación de la carretera de Muñoz Alborache, acceso a Turches, etcétera, etcétera, sabéis que hicimos unas alegaciones conjuntas de, bueno, de los vecinos de la zona, no solamente esos vecinos, sino también pues todas las actividades económicas que ahí están puestas, papelera Turches, etcétera, etcétera, y, bueno, esta semana vamos a meter esas reuniones con la diputación para ir determinando e ir implementando estas mejoras y que, sobre todo, pues en el menor tiempo posible pues estén en marcha, ¿no?, que en definitiva es lo que nos interesa a todos. Por la parte de la licitación de obras, ya está también licitándose la obra de la calle San Luis, que también creo que va a ser una obra de muchísima envergadura tanto por su coste como también por lo que va a indicar, pero, bueno, sobre todo vamos a dejar prácticamente solventada la zona de San Luis con una mejora sustancial, ¿no?, de lo que es la calle. Y, bueno, pues a partir de ahí muchos temas en marcha, pero tampoco me quiero alargar mucho sino al final de cómo se ha ocupado. Eso es, eso es. Pero, vamos, la verdad que muy contento, ¿no?, muy contento porque, primera, pues se están haciendo ya en realidad gestiones que, como digo, llevábamos muchísimo tiempo detrás y peleándolo porque, en este caso, como el tema del ecoparque que hemos comentado al principio, pero también una serie de obras, una serie de actuaciones que no han sido fáciles, ¿no?, estábamos estamos ante obras de muchísima envergadura, de muchísima dificultad, tanto técnica como también a la hora de, bueno, de presupuestos con mucho, estamos hablando de mucho dinero, con lo cual eso también complica mucho la situación. Claro. Y, bueno, pues ya te digo que iniciando todo con el estreno de nuestros parques infantiles, hoy hemos recibido otro parque para bebés que vamos a instalar también en los próximos días. Qué bien. En fin, la verdad que, por suerte, por suerte puedo decir que están siendo semanas muy agotadoras y con mucho trabajo que esperemos que más pronto que tarde se puedan hacer realidad como estamos viendo y que sobre todo, bueno, pues toda la gente lo pueda disfrutar. Eso, es que tengan recompensa, ¿no?, al menos que sean agotadoras pero que tengan un fin positivo, ¿no?, que le veáis la luz al final del túnel. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Rafa, volvemos a encontrarnos próximamente. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que el nuestro club buñolense, el club gimnasia rítmica Buñol, Turis Baites Alcanals, arranca la competición. Este fin de semana arrancó la temporada de individual para las gimnastas del club gimnasia rítmica Buñol, Turis Baites Alcanals. La participación en este campeonato que fue online fue de nueve gimnastas de este club y fue muy buena. Han obtenido diversas medallas en el Nacional Base. Así que de ello, de todo ello y demás cositas, nos habla Ana Murguí de este magnífico club que la tenemos preparado al otro lado. Al teléfono. Hola, buenos días, Ana. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos de enhorabuena, aunque sea online todavía, ¿no? Cuéntanos qué ha pasado este fin de semana con estas nueve gimnastas de este club. Pues nada, hemos empezado ya la temporada de individual del nivel nacional base y nada, se estrenaban todas en la modalidad individual, primera competición de la temporada y nada, hemos obtenido varias medallas y nada, el torneo ha sido online desde nuestro centro de entrenamiento a través de un móvil y cada uno en su casa. Ay, madre mía. Bueno, otra experiencia, ¿no? Pero también me dices que os ha servido porque estáis ahí ya esta semana, ¿qué va a pasar? Sí, este sábado en el Centro Colonial Sport de Valencia es el autonómico, el clasificatorio para el nacional, que es una competición que sí que es presencial, las niñas se ven ahí ante las jueces y claro, llevamos cero competiciones porque siempre tenemos muchos amistosos y tal que les sirve para prepararse y esta vez no es así, así que este online que hicimos es el único que nos ha servido para romper el hielo. Claro, romper el hielo, pero tampoco tenían jurado delante y ni nada, ¿no? Nada, nada, un móvil. Madre mía. Es lo que tenían. Y aquí ahora va a ser a todo, vamos, nos tiramos bien al toro, ¿no? Con su jurado y tal y sin público, deduzco tampoco, claro. Sí, sin público. Bueno, pues, ¿cómo lo llevan? Porque son unas auténticas valientes, ¿eh? Pues muy bien, la verdad es que nerviosas, fue un día de muchos nervios y de la competición, a pesar de estar en casa, pues saben que es una competición y fue con nervios, pero la verdad es que muy bien, supieron defender muy bien los ejercicios y ya te digo que ahora te cuento las medallas, fueron bastantes además. Pues cuéntanos. Pues Irene Vox en la categoría Alevin 2011 se quedó subcampeona. Qué bien. Luego Amaya Fuertes en la categoría Alevin 2010 se colgó el oro y Alba Jiménez en la misma categoría La Plata. Madre mía. Y luego tuvimos a Ángela Miguel en la categoría juvenil 2004-2005 que se llevó bronce y Andrea Vega en la categoría juvenil también llevó bronce. Madre mía, o sea, todo puestos de arriba, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las pretensiones para este fin de semana para clasificaros para el nacional en este autonómico? Pues es difícil, es más fácil quedarse en casa que pasar porque estamos hablando de que a lo mejor hay 40 niñas por categoría y se clasifican 10. Claro. Y entonces, claro, vamos un poco a ciegas porque tampoco hemos visto el nivel que hay este año porque, claro, como las competiciones, como no han habido, no sabemos nada. Entonces, hemos trabajado un montón, pensamos que es posible, pero que también que es difícil. Claro, hay que estar mentalizado para todo, ¿no? Exacto. Después de este autonómico ¿se clasificarían para el nacional? ¿Cuándo será? Cuéntanos. El nacional es a final de mayo, principio de junio. Bueno, poquito a poquito. ¿Y ahí habrá público o tampoco? Yo creo que no. Esto ya es, no han dicho nada pero yo creo que no. Que se terminará así esta competición este año, ¿no? Sí. Sin público. Y en septiembre ya veríamos, ¿no? Exacto. No nos han dicho nada, tampoco quieren mojarse desde la federación. Claro, claro. Bueno, pues poquito a poquito aunque haya, siga habiendo online y alguno presencial como este autonómico, bueno, pues poquito a poquito, ¿no? Pues sí, poco a poco y a ver que las niñas vayan trabajando. Compitiendo y trabajando, claro. Exacto. Muy bien, pues como siempre, Ana, muchísimas gracias por habernos atendido. Cualquier novedad, aquí estamos. Vale, a vosotros, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conoceremos ahora la provisión meteorológica para las próximas horas con nuestro compañero Conrado Ortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 7 grados positivos, ayer la máxima de 18. A primera hora de la mañana la humedad también trae el 67% y el viento de 44 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy lunes 19 de abril todo apunta que tendremos cielos con nevosidad variable y las temperaturas las mínimas no experimentan cambios destacables y las máximas subirán respecto al día de ayer. A primera hora en las poblaciones de la comarca Buñol 7 grados, 6 hemos tenido al Parque Eólico Ventamina, Chiva y Cheste, 8 a Godelleta, 9 a Calicanto, 7 a Turis y 6 grados positivos a l'origen arriba. La nit pasada la temperatura mínima ha sigut de 7 graus positivos y la máxima de 18. A primeres hores del matí la humedad también trae el 67% y el viento de 44 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy dilluns en el año de abril todo apunta que tendremos la velocidad variable y las temperaturas las mínimas no patirán cambios significativos y las máximas pujarán respecto al día de ayer. Las temperaturas mínimas a primeres hores del matí en las poblaciones Buñol, 7 graus, 6 a Antigut al Parque Olic y Ventamina, Chiva, Ches, Godelleta, 8 a Calicanto, 7 a Turis y 6 grados positivos a l'origen arriba. Y de maunes, esto desde el Observatorio de la Universidad de Buñol. Buen día y fin de mañana. Comarcalcv.com un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com No lo dudes, visita comarcalcv.com Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com tocomarcalcv.com tocomarcalcv.com con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad tocomarcalcv.com 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 cada jueves en tu kiosco y en internet tres subes dobles tocomarcalcv.com Hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Tras conocer la previsión meteorológica llegamos al final de nuestros servicios informativos Como siempre hay más información en próximos boletines o en nuestra página web www.hoyunclic.es Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!